Mi nombre es Marisha, vengo aquí al gimnasio porque el ambiente es bien agradable, me gusta también el horario, puedo venir a cualquier hora, es bueno también para mi salud hacer ejercicios. Las personas que no saben de este gimnasio, yo los invito a que participen, que se registren, es bueno para tu salud, puedes conocer más personas, hay buena motivación, está excelente. Gracias por ver el video.